¿Se pueden usar redes sociales en el Mundial de Qatar 2022? El inicio del Mundial de Qatar 2022 está cerca, pues comenzará el 20 de noviembre y terminará el 18 de diciembre, por lo que los visitantes deben conocer cómo se manejan las redes sociales en ese territorio, ya que sí existen algunas restricciones. Qatar es uno de los países que tiene una red de internet extremadamente rápida, por ello cuenta con accesos públicos que se ubican en todas partes. Además, el país posee una de las mejores infraestructuras de tecnologías de la información del mundo. Las personas que acudan al Mundial de Qatar 2022 sí podrán usar Facebook, Instagram, TikTok y Twitter, pero no podrán hacer llamadas ni videollamadas. Esta restricción aplica para Google Meet, Skype, Telegram y WhatsApp, aunque sí se pueden utilizar estas aplicaciones como chats, pero al realizar una llamada o enviar un mensaje de voz, la función se bloqueará. Los servicios de telecomunicación en Qatar estarán bloqueados durante el Mundial 2022, como una medida para proteger los intereses económicos de las dos principales empresas de comunicación en el país del Medio Oriente, Oredo y Vodafone.